Bueno, después de una intensa intercambio de opiniones, se logró llegar a un acuerdo, se firma un acta de acuerdo donde el Ejecutivo propone pasar en lo inmediato 150 compañeros a través de una mesa ejecutiva que se va a convocar en los próximos días y va a haber otra en mayo de este año y en julio de este año para terminar de redondear el pase a planta de los compañeros temporarios. Acá hay que reconocer en este punto, quedamos por terminado el conflicto, reconocer a la presencia de los compañeros de nuestra federación, a municipales de toda la provincia de Buenos Aires y por supuesto nuestro conductor que es Rubén Cholo García, que cuando lo llamé inmediatamente convocó a presentar a estos compañeros que hoy vinieron en grupo, que son una parte del consejo directivo. Y también reconocer al departamento ejecutivo en haber cambiado su postura de poder llegar a este entendimiento y hacer este ofrecimiento del ingreso en lo inmediato de 150 compañeros. ¿Son los que tienen más antigüedad estos 150? Se va a delinear en la mesa de trabajo que se va a hacer a la brevedad cuando conformamos. Por supuesto que vamos a respetar los trabajos que se venían ejerciendo, pero también hasta el año pasado era un manejo. Hoy tenemos una ley en vigencia que logró esta federación después de 19 años de lucha ininterrumpida hasta lograr dar la herramienta técnica y contundente a los trabajadores de convenciones colectivas de trabajo y paritarias. Además, le quiero agregar que en la mañana suscitamos y arreglamos los otros conflictos que teníamos en el Ministerio de Trabajo. se arregló que el día 12 se van a pagar los 500 pesos que corresponden al riesgo hospitalario, se va a entregar en 30 días la ropa a los jardines, se va a entregar en prioridad la ropa al hospital que no se hizo el año pasado y se está haciendo un cronograma de entrega de ropa para este año. Además, el punto importante es que no se va a tomar ninguna represaria con ningún compañero que adhirió a esta medida y a este plan de lucha, no se le va a descontar ningún día. Así que a partir de este momento damos por terminado este plan de lucha donde los compañeros van a empezar a trabajar con normalidad y sin ningún tipo de problema. ¿Con qué categoría entraría este personal contratado? Con la que marca la ley, la 14.656, a partir de los 13 meses, es la que planteamos nosotros y es la que vamos a debatir. Eso no quiere decir quién va a entrar y quién no va a entrar ahora. Lo que estamos diciendo es que vamos a discutir de acuerdo a lo que marca la ley y encuadrar la ley. Nosotros nunca nos salimos de la ley, estamos pidiendo y trabajando dentro de lo que marca la ley. Esto fue claro y esto lo ratificó el día sábado el Ministro de Trabajo, Cuartango, en Tandil, cuando fue el encuentro con los abogados de nuestra federación. Me va a discutir con los que pidieron desde el primer día que se movilizaron al municipio. Exactamente. Esto está confirmado y esto estamos y esta está firmada y refrendada por el secretario de gobierno, por supuesto con el consentimiento del intendente, con este secretario general y con el compañero secretario de organización de la federación, representando a la federación, marcando la claridad y lo cristalino que fue este acuerdo. Llevó lucha, llevó discusiones, llevó peleas, pero lo importante que hoy se resaltó. Y hay dos puntos que se deben resaltar. El secretario de gobierno cuando pedimos la reunión, dijo que no iba a haber un policía en el lugar. Y nosotros nos comprometimos a no ingresar, sino estar en la escalinata esperando los resultados. Creo que ahí no entendimos que hubo una jornada sin ningún tipo de problema. ¿Por qué no quedó determinada ya hoy la fecha de reunión y la hora? Porque faltaba determinar y queríamos ver los listados que se está trabajando. O sea que en estos próximos días va a estar hecha la reunión. ¿Esto se va a determinar conjuntamente con los otros gremios? ¿Quiénes son los primeros 150 trabajadores que ingresan? Voy a ser claro, el conflicto es con el sindicato de trabajadores municipales de Azul. Hoy y la federación de trabajadores municipales de provincia de Buenos Aires, que son los últimos y legítimos representantes. Estamos diciendo que el conflicto es nosotros. Bueno, sí, ahí le hicimos a nosotros una copia del acuerdo que se llevó entre la STMA, el sindicato de trabajadores municipales y el Poder Ejecutivo, y también con la federación que estaban apoyando este pedido. Bueno, en realidad la reunión fue en términos bastante cordiales, digamos, dentro de lo que eran los conflictos que se esperaban. Se dio en un marco de diálogo y de respeto de alguna mecánica que habíamos acordado desde el comienzo, que era fundamentalmente basada en el respeto y en el diálogo. Bueno, empezamos ya después en el acta queda bien claro, que quedó conformada a través de una propuesta nuestra del ingreso a planta permanente de 150 trabajadores que se va a definir en una próxima reunión y que se conforma a una mesa técnica de trabajo que va a ser la que va a decidir en principio quiénes son los 150 que van a incorporarse a planta permanente. Y lógicamente, bueno, el pedido de ellos era por 400. Nosotros no lo aceptamos de ninguna manera porque era imposible, pero sí aceptamos que 150 personas van a pasar a planta permanente. También esto es importante que yo lo mencione porque no es una decisión de los que estábamos sentados en esta mesa, que me acompañaron el subsecretario Matías García, el doctor Pablo Lamuré, el concejal Rodolfo Rancés, y David Torre, que es el doctor David Torre, director de recursos humanos. Y la propuesta yo la conversé telefónicamente con el doctor Inza, que se encuentra realizando gestiones que ya tenía comprometida en Buenos Aires y La Plata, por eso no estuvo ni ayer ni estuvo hoy, pero lo charlamos telefónicamente con él, acordamos, y fue el Poder Ejecutivo el que hizo la propuesta definitiva para llegar a algún acuerdo, que es la conformación de esa mesa directiva. Es una mesa de trabajo que se conforme para decidir quiénes son los que están en condiciones de pasar a planta permanente y que se va a hacer próximamente una reunión. Según dijo Omar Varela, ahora pasarían 150 personas, pero después en mayo y en julio habría otras reuniones hasta llegar a las 400. Bueno, digo, mayo y junio, va a ser mayo y junio. Hoy destrabamos un tema que era un conflicto bastante importante, y hay una decisión política, que esto es importante también decirlo, y que viene ligado de la mano de lo que es la política nacional, porque son promesas que hizo el Intendente Inza cuando asumió el mandato en el 2011, las mejoras salariales, que lógicamente fue reconocido por la gente de la Federación, y todo lo que se ha hecho en avance de los trabajadores municipales, dentro de las posibilidades. Esto forma parte también de la incorporación y la regularización de los empleados municipales a planta permanente, se va a hacer de manera escalonada, y por eso se va a armar esa mesa de trabajo, que va a ser, lógicamente, lo haremos no más de esta semana, a la semana que viene. Secretario, aproximadamente se ha sacado un cálculo de, económicamente, estas primeras etapas, estos primeros 150 empleados que se van a incorporar, ¿qué significa en el presupuesto? Sí, bueno, eso en realidad no es significativo, porque en realidad los que pasan a planta permanente no hay tanta diferencia de sueldo entre el que está en planta permanente y el que está contratado. Por eso no implica, lo que sí hay una decisión política, hay un incremento, lógicamente, nosotros no podemos pasar 400 personas a planta permanente, lo que sí hay un reconocimiento y una aceptación por parte del Ejecutivo y un compromiso que asumió el doctor Inza cuando asumió la gestión de que se iban a ir regularizando estas cuestiones, y bueno, este es un hecho concreto. Van a pasar 150 trabajadores del ámbito de la municipalidad, van a pasar a planta permanente. ¿Son 400 realmente los contratados que actualmente tiene el municipio? No, yo creo que los contratados que están en condiciones de pasar a planta permanente, eso es lo que... Alrededor de 400, entonces por ahí está David Torres que me puede dar un... Finalmente, ¿qué pasó con la famosa lista de los 22 del sindicato que había propuesto Varela? No, esa lista de 22 personas que se había propuesto y del cual nosotros tuvimos reuniones la semana pasada, no entra dentro de este acuerdo porque esto lo va a definir, incluso la mesa de trabajo que, lógicamente, no más allá de esta semana o la semana que viene la estamos conformando y ya estamos anunciando, pero lo que sí es el hecho político es que 150 trabajadores del ámbito de la municipalidad van a pasar a planta permanente que se va a decidir con esta mesa de trabajo a partir de la semana que viene. En esta mesa de trabajo donde se va a decidir quiénes son los 150 trabajadores, ¿estarían incluidos los 3 gremios? Sí, por supuesto, digo, eso tiene que ser así, son empleados... Es más, hay algunos empleados que no están en ninguno de los 3 gremios y van a ser beneficiados a través de, digo, los primeros que van a pasar seguramente, no sé, porque yo me estoy anticipando a lo que puede decidir la mesa técnica, pero seguramente van a ser los empleados municipales del 2009. ¿Y se podría haber evitado llegar hasta tanto para poder arreglar con el STM a este conflicto que vinieron manteniendo durante días? Bueno, fue un conflicto bastante de tensión elevada por parte de las dos posturas. Nosotros teníamos una postura totalmente firme y en eso nos mantuvimos. Por eso es que, bueno, hoy se llega a esa situación también con gente de Fesimubo, con la presencia acá en Azul. De tal manera yo también tengo que reconocer de que no ha habido ningún hecho de lo que se preveía porque se fueron acordando algunas cuestiones que para nosotros son centrales. El tema de estar abierto al diálogo, el tema de la no presencia policial, porque eso genera, en todo conflicto, genera una situación que no es la deseada. Acordar civilizadamente, como acordamos hoy a la mañana, cuando vino el STMA y el Fesimubo a decirnos que querían tener formalmente una reunión, acordamos cuáles eran los términos que lo íbamos a hacer. La gente podía protestar, pero fuera del ámbito de la municipal, eso se respetó. Y, bueno, por eso es que también se ha llegado a un acuerdo que nosotros creemos que, bueno, que es satisfactorio para destrabar este conflicto. ¡Gracias!